Pues, vamos al inicio. Bueno, el tema de hoy, lo que les quiero compartir, se llama, como ya lo dijeron desde el principio, hicieron ya un poquito como de expectativa, se llama, se lo explico con plastilina, y está basado en una, en un pasaje bíblico que es súper conocido por la mayoría. Si alguien lleva más de dos días en la iglesia, seguramente ha escuchado esta historia. Es de las más conocidas, pero quiero que las estudiamos hoy así como con despacio. Bueno, está en Juan capítulo 3. Juan capítulo número 3. Estoy feliz porque estoy volviendo al papel. Hace rato no leía la Biblia en papel. Está muy digital. Entonces, voy volviendo poco a poco al papel. Juan capítulo 3 dice de la siguiente manera. Jesús y Nicodem. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodem. Disculpenme. Ahí va otra vez. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodem. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Disculpenme. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodem le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que se vayan imaginando esta charla, ¿no? De noche se acerca este señor y empiezan a tener esta conversación Jesús con Nicodem. Versículo número 5 Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que dije, necesitan nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos sabramos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan capítulo 3, del 1 al 15. Bueno, y quiero que vamos dándole un repasito a esto que acabé de leer, despacito, despacito. Entonces, primero un poquito de contexto. ¿Quién es Jesús? Jesús, a la luz de la palabra, es Dios. Dios, hecho carne, que tomó forma humana y vino a la tierra para redimir, para rescatarnos a nosotros que estamos perdidos. Entonces, esta es una charla, un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Dice que era un fariseo, que era miembro del San Edrín. Bien, el San Edrín es algo como difícil para nosotros de entender, porque no hay algo que se le parezca como para nosotros de hacer como una analogía. El San Edrín, en papeles, por así decirlo, se suponía que era un grupo religioso. Se suponía que era como los líderes religiosos y espirituales, los sacerdotes, por así decirlo, los maestros de la ley, pero ya este grupo se empezó como a permear un poco más con la política y tal. O sea que era una mezcla entre sacerdotes y políticos. ¿Listo? Más políticos que sacerdotes, aunque ellos todavía ejercían como la liturgia, ¿cierto? Y las ceremonias, por así decirlo, era más algo simbólico que esencia y de sentido como tal. Y era algo más, más político. Pero Jesús se le, Nicodemo se le acerca y nótese que dice que vino de noche. ¿Sí o no? A mí se me ocurren que hay dos posibilidades por las cuales vino de noche. Una, no quería que lo vieran. Porque como les dije, el Sanedrín era, no cualquiera era parte del Sanedrín, era como la élite y era algo muy refinado. Entonces, una posibilidad es que Nicodemo no quería que lo vieran con este nuevo filósofo judío, hijo de un carpintero que se había levantado. Entonces, como para no hacer mucha murga, habrá preferido venir de noche. Esa es una opción. La otra opción es que en el día seguro estaba muy ocupado. Entonces, nomás de que había la noche para venir a hablar con Jesús. A lo mejor eran ambas. No se sabe. Pero vino de noche y miren como la primera palabra que le dice Nicodemo a Jesús. Le dice Rabí. Rabí significa alguien que es un maestro, que es un estudioso de la Torah, que era lo que se tenía en ese entonces. No se tenía la Biblia como la conocemos hoy en día, sino el Antiguo Testamento, por así decirlo. El Tanakh y la Torah que era el Pentateuch. Entonces, un rabí era una persona que había estudiado cuidadosamente todos estos escritos con mucho detenimiento y tal, y se dedicaba a enseñarlo. Entonces, Nicodemo pone a Jesús a la misma categoría a la que él está. Porque Nicodemo era un farisea, era alguien de Sanedrín. O sea, Nicodemo, aunque estaba en la élite, al acercarse y a reconocer a Jesús como rabí y como maestro, lo está diciendo, hey, como colega, ¿no? Como que estamos aquí, te reconozco como maestro. Tú y yo, colegas, y tal. Y le dice algo bien, bien interesante. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios con él. Otra versión dice, nadie puede hacer las obras que tú haces, estas obras que apuntan y señalan a Dios, a menos que Dios esté con él. Entonces, así empieza este diálogo. Y cuando leemos el versículo 3, después de que Nicodemo le dice esto, pareciera que Jesús como que le interrumpiera, ¿cierto? Porque Nicodemo apenas está como iniciando el diálogo, pero no le hace una pregunta, ni nada. Pareciera que Jesús abruptamente le interrumpe y le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque parece como una, como que Jesús le interrumpió, Nicodemo así, de forma abrupta. Otra forma de verlo es como ese de cierto, de cierto digo, se podría también ver como, ¿sabes qué, Nicodemo? Estás en lo cierto. Tienes toda la razón en lo que acabaste de decir. ¿Qué fue lo que acabo de decir? Pues que era enviado de Dios por las señales que hacía. O sea, Jesús le dice, en eso tenés razón, pero ahora escucha lo que te voy a decir, está diciendo. Y Jesús le dice que ninguna persona que no nazca de nuevo no puede nacer, no puede ver el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo. Eso suena como extraño, ¿no? Porque Nicodemo le sonó rarito, pero otras versiones y otra forma de ver esto es nacer de nuevo, también se puede traducir como nacer de arriba. Nacer de arriba. Jesús le está diciendo en otras palabras, Nico, viejo Nico, mira, si no naces de arriba, o sea, fuera de este mundo, solamente vas a ver señales, pero no van a ver a lo que apuntan, que es el reino de Dios. Porque una señal que, por ejemplo, cuando vamos en carretera y hay una señal, una señal de tránsito, ¿qué es lo que hace? Avisa de algo que está adelante, ¿sí o no? Cuando hay una, como una, bueno, ustedes saben la señal de tránsito, ¿no? Que hay como un giro así en carretera. Esa señal, ese letrerito, no es en sí un giro. Es una señal, es un aviso de que más adelante sí viene el giro como tal. ¿Me hago entender? La señal solamente es algo como que aviso, pero en sí la señal no es lo importante, sino la señal a lo que está apuntando. Eso es lo que importa. Entonces Jesús le está diciendo, Nico, si no naces de arriba, si no naces de nuevo, sí, vas a ver las señales, pero no vas a ver a lo que están apuntando las señales. Por eso es lo que Jesús le está diciendo. No vas a poder ver el reino de Dios. Ahora, en el versículo 4, cuando Jesús le dice esto, Nicodemo, aquí empieza una larga secuencia de preguntas que Nicodemo le empieza a hacer a Jesús. Entonces en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, muchachos, no entendió lo que Jesús le está hablando. No la entendió. Así como cuando la mujer le tira indirectas a los hombres, mujeres, es que los hombres somos despistados, por favor. Desde la Biblia está registrado. Nicodemo no la agarró. No entendió lo que Jesús le quería decir y lo estaba tomando literal. En el versículo 4 se deja ver que Nicodemo no había entendido lo que Jesús le había querido decir con esto de nacer de nuevo. Lo estaba entendiendo como de forma literal. Pero no sé qué hay. Miren que más adelante, cuando Nicodemo le hace esta pregunta, respondió Jesús, como que no tiene sentido, ¿no? Pero ese desierto, desierto, te digo, aquí lo pueden tomar como que, Nico, no estás escuchándome. No me estás entendiendo. Te lo voy a decir de otra manera, le estoy diciendo a Jesús, porque ya se lo implicó. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús está diciendo, hay dos naturalezas. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Si vas a ver las cosas desde una naturaleza, no puedes entenderlo desde el otro punto de vista de la naturaleza. Por ejemplo, si tenemos en la casa donde se hay un árbol de guayaba, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para que ese árbol de guayaba, de peras o de manzanas? Absolutamente nada, que yo sepa. Me disculpan la ignorancia. Pero una vez ya un árbol de lo que sea haya crecido, de mango, de guayaba, de lo que sea, de aguacate, una vez ya creció, ya se estableció y ya empieza a dar fruto, no hay nada que se pueda hacer para que cambie el fruto. Siempre ese árbol va a dar el género y el tipo según su semilla, como dice la Biblia también en Génesis, ¿sí o no? Y Jesús le está diciendo algo así, hey, así como un árbol de manzana no se puede cambiar para que de peras, la naturaleza, el ADN, la forma de ser humana por defecto, está en contra de la naturaleza que es por medio del espíritu. Jesús le está, y le dice otra vez, necesitas nacer de arriba. Jesús le está diciendo, no, no sea, no es una modificación que se puede hacer, no es, a veces cuando una casa está fea, en algunas ocasiones no hay que demolerla, ¿sí o no? Hay que repellarla, hay que ponerla bonita, y fin, queda arreglado, cambiar un par de ladrillos, un par de tuberías, qué sé yo. Pero Jesús le está diciendo, ah, ah, o sea, Nico, aquí no se puede hacer un repello, aquí toca tumbar, toca nacer de nuevo. Le está diciendo Jesús, Nico, lo que habías hecho hasta ahora, no sirve. Te toca volver a empezar, te toca nacer de arriba. Ahora, esto de nacer de arriba, tampoco, no puede significar, tener más moralidad. Porque a veces, la gente piensa que Jesús le está diciendo a Nicoemo, hey, necesitas mejorar tu vida moral, tu ética, tus valores. Pero no, no puede significar eso, porque Nicoemo ya era una persona religiosa, y Jesús en ningún momento le reprocha su ética o su moral. Entonces, nacer de nuevo no necesita moral, no, nacer de nuevo no es tener más moral o más religión, porque Nicoemo ya tenía mucha moral y mucha religión en su vida, y aún así, necesita nacer de nuevo. El nuevo nacimiento viene a desafiar nuestra moralidad, viene a decir, ah, eso, eso no cuenta para tu salvación en la vida eterna. Jesús le está diciendo, Nicoemo, sin importar tu pasado, tu estudio, igual aplica para nosotros, sin importar nuestro transfondo familiar, y sin importar tu educación, el lugar en que naciste, sin importar nada de eso, necesitas nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer de arriba, o sea, nacer fuera del mundo, pero el mundo no entiéndase como el planeta Tierra, sino como el sistema del mundo. Jesús le está diciendo, Nico, toca demoler y volver a nacer de nuevo. Quiero que vamos a ir siguiendo esta conversación, pero no sé qué hay, y sigue, y Nicoemo sigue sin entender absolutamente nada. En el versículo 8, vuelve y le pregunto. Perdón, Jesús sigue hablando en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que no ha sido el barrio. Respondió Nicoemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicoemo seguía sin entender. Ya Jesús se lo había dicho de una forma, Jesús se lo vuelve a mencionar de otra forma, y seguía sin entender Nicoemo. No la agarraba, no conectaba, nada de eso. Pero en el versículo 10, vuelve Jesús y le dice lo siguiente, a mí me gusta cómo le dice esto. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se acuerdan yo que les dije que era Nicoemo, era un fariseo, era un miembro del Sanedrín. Y en el versículo 2, cuando empieza esta charla, Nicoemo reconoce a Jesús como maestro. Pero en el versículo 10, cuando la conversación sigue, ahora Jesús es quien reconoce a Nicoemo como maestro. Le está diciendo, tú eres maestro de Israel. Nótese que Nicoemo le dijo, tú eres un maestro enviado de Dios. Pero Jesús no le dice, tú eres un maestro enviado de Dios. Jesús le dice, tú eres un maestro de Israel. Es ahí una gran diferencia. Jesús le devuelve la pelota y le dice, ajá, tú eres maestro y no, no sabes y no entiendes esto. Y viene esta frase que ya se está volviendo como cliché en esta conversación de Jesús. De cierto, de cierto, te digo. Y de aquí viene el mensaje. Te lo explico con plastilina. Jesús ya se lo había dicho a Nicoemo de varias maneras, pero Jesús seguía sin entender, Nicoemo seguía sin entender. Y Jesús, aquí este de cierto, de cierto, digo, yo lo hubiera traducido como, te lo voy a explicar con plastilina. Te lo explico con plastilina. Versículo 11. De cierto, de cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y ustedes no reciben nuestro testimonio. Hasta el versículo 10, pareciera que Nicoemo y Jesús se reconocen mutuamente en el mismo estatus de maestro. Pero aquí, en el capítulo 11, ya Jesús rompe, rompe esta, este estatus, por así decirlo, ¿no? Jesús lo reconoce como maestro. Por el versículo 11, Jesús se saca de su categoría y se pone en una categoría única. Jesús le dice, hey, lo que te voy a decir, lo que te estoy explicando, no fue algo que otra persona me enseñó. No es algo que leí en un manuscrito por allá refundido. Jesús le está diciendo, lo que te voy a decir, lo que te estoy diciendo, es algo de primera mano. Te estoy hablando del reino, no por algo que escuché por allá de otro maestro. No, no, no. Te lo estoy diciendo porque de ahí vengo. Porque yo lo he visto. Porque yo he estado ahí. Eso es lo que Jesús le está diciendo. De lo que he visto, de eso estoy dando testimonio. Jesús, entonces se muestra y se pone más arriba. Ya no es solamente un maestro, no es solamente un mensajero, sino que es un un testigo ocular. Hasta aquí lo podemos ver a Jesús como un testigo ocular del reino de los cielos. Jesús no está especulando. Jesús está hablando de algo que conoce. No está suponiendo, no está haciendo una hipótesis. Está haciendo una afirmación basado en una experiencia propia y real. Y cuando sigue la conversación, Jesús le dice, versículo 12, si te he dicho las cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las espirituales? Aquí, yo ya noto a Jesús como un poquito frustrado, ¿no? Por eso el mensaje se lo explico con plastilina. Ya Jesús, dije, hombre, ya te lo he explicado. Pero no me entiendes. ¿Por qué? Porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo y por eso no podía entender lo que Jesús le quería enseñar. Nicodemo solo veía las señales, pero no veía a qué están apuntando las señales. Al reino de los cielos. Y Jesús se lo deja claro aquí en el versículo 12. Y sigue y en el versículo 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Aquí, de nuevo, Jesús se está poniendo en una, antes, ahorita estaba en la categoría de testigo ocular, ¿sí o no? De algo que él vio, que él conoció de primera mano, pero aquí dice, hey, nadie subió al cielo, nadie. Nomás hubo uno que vino del cielo, que bajó del cielo, el hijo del hombre. Jesús está diciendo, solamente hay uno en mi especie. Solamente hay uno en mi especie. Por ahí veo que alguien me escribe algo en el chat. Si quieres abrir el micrófono, no entiendo la pregunta. bueno. Seguimos, entonces. Entonces, me perdí, ya me perdí yo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. Jesús te dice, ok, ya me reconocí como un maestro. Está bien, soy maestro, pero no soy solo un maestro. Soy un testigo ocular del reino. Y aquí Jesús dice, ajá, no solamente soy un testigo ocular del reino, sino que soy el único que ha estado en el reino y ha venido acá a contarles cómo es. Cómo es en realidad, no es una especulación, sino te estoy diciendo realmente cómo es el reino de Dios. Y nótese, dice, nadie ha subido. Es decir, damas y caballeros, nadie, ninguno de nosotros, por buena gente que podamos, por nuestros medios, podemos llegar a Dios. Y es una verdad profunda y básica que necesitamos entender. Por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, no podemos llegar a Dios. Y aquí Jesús le está diciendo, hey, nadie, nadie ha subido. Por eso yo tuve que bajar. Como ustedes no pueden subir, yo voluntariamente bajé para mostrarles cómo es, para decirles cómo es el reino de los cielos. Es una verdad fundamental, muchachos. Nosotros, por nuestros medios, no podemos ir a Jesús, sino que Él viene a nosotros. Y con plastilina se lo estaba dando a entender a Nicodem. Pero ahí no queda. Aquí Jesús la rompe de una manera máxima. Versículo 14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, como Nicodemo era una persona, un fariseo, era alguien que conocía el Tanak, el Antiguo Testamento, Nicodemo entendía lo que Jesús le está hablando aquí de la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Cómo así? Jesús está refiriendo a algo que pasó en Números, capítulo 21. Y básicamente es esto, el pueblo de Israel salió, eran esclavos en Egipto, Dios levanta a Moisés como un líder para su nación, para su tiempo, le hace las señales a través de Moisés y los saca del desierto, los va a llevar a la tierra prometida, los saca de Egipto, perdón, y los va a llevar a la tierra prometida, pero primero deben atravesar en el desierto. En el desierto el pueblo de Israel se vuelve contra Dios, empieza a negar a Dios, empieza a adorar a otros dioses, empiezan a quejarse y desde todo ese asunto entonces el viaje se empieza a alargar y en el desierto la gente estaba rebelde, la gente estaba lejos de Dios, estaba apartada de Dios y como consecuencia de su pecado vino una plaga de serpientes. Entonces en el campamento, en el desierto venían las serpientes, mordían a la gente y mucha gente moría. Estamos hablando de más o menos cuatro mil años antes de Cristo. O sea, antídotos ni puelchiras, inyecciones, pastillas, mucho menos. Entonces lo picaban las serpientes y la gente se moría. Entonces como aquí, aquí es hermosísimo y por eso les digo que eso es la rompe porque Nicodemo empieza a hablar de señales. ¿Se acuerdan? Así empezó el diálogo, las señales que tú haces y Jesús aquí le trae a memoria una señal del Antiguo Testamento que estaba apuntando a Jesús. Jesús no solamente hace señales que apuntan al reino, sino que toda la Biblia está llena de señales que apuntan a Jesús y Jesús aquí es lo que le está diciendo a Nicodemo. Le dicen, hey, la solución que Dios le da a Moisés ¿cuál fue? Moisés hizo una serpiente de oronce, ¿cierto? Y la puso alta, la colgó. Entonces si alguien era picado por la serpiente venenosa iba a morir y ni siquiera tenía que ir hasta la serpiente y tocarla y tal porque a lo mejor no alcanzaba. Lo único que tenía que hacer era mirar la serpiente y la gente era sana. Es hermosísimo. Más claro de ahí, más plastilina de ahí no se puede. La serpiente es sinónimo de la maldad y el pecado es sinónimo del pecado. El veneno, perdón. El veneno de la serpiente es sinónimo del pecado. ¿Por qué es sinónimo? Porque el veneno cuando entra en la sangre es algo interno, es algo que no se puede ver. Nosotros no podemos ver el pecado como un objeto físico, como un teléfono, unas gafas o lo que sea. Es algo que está dentro nuestro. Es algo de la naturaleza. ¿Se acuerdan lo que es carne? Carne es lo que no ha sido el espíritu. Espíritu es. Entonces Jesús le está diciendo así como una serpiente fue la monta en el desierto y la gente al mirarla se sanaba, pues déjenme decirle que todos, toda la raza humana la picó una serpiente que se llama pecado y tienen ese veneno en su interior. La única forma, el único antídoto soy yo. Es el hijo del hombre. Ustedes no pueden unir, yo vine acá y por eso les estoy diciendo yo tengo que ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Jesús con hablar de ser levantado está hablando de su crucifixión, de su muerte. Hasta aquí Nicodemo no la había entendido nada, ¿sí o no? Y por eso la podemos dejar hasta ahí el mensaje y ya el mensaje fue claro. Creo, espero, ¿cierto? Pero Jesús aquí ya saca, hemos dicho, toda la plastilina. Ya en lo que les voy a leer a continuación aquí ya Jesús saca toda la plastilina. Versículos 16 al 21. Y si me dijeran a mí que resumiera de qué se trata la Biblia, si me dijeran a mí que resumiera de qué se trata el Evangelio, de qué se trata seguir a Jesús, si me dijeran a mí en qué lo resumiría, yo lo resumiría en lo que Jesús le dijo a Nicodemo en los versículos 16 al 21. En mi ignorancia, si no tuviéramos todo esto, si tan solamente tuviéramos Juan 3, 16 al 21 y lo entendiéramos, sería suficiente. Miren lo que Jesús le dice. Y me encanta porque no es algo que Jesús dijo en un discurso público ante una multitud con muchísima gente escuchando. Se lo dijo a un hombre, a un religioso del momento a solas en la oscuridad de la noche. Y le dijo eso. Juan 3, 16 es el versículo más conocido, yo diría. Y yo sé que ya ustedes ahí en casa ya lo más probable ya saben qué dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un Eugénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que sea salvo por ahí. Jesús está diciendo miren, Nico, yo no solamente soy una señal que apunta a Dios, yo no solamente soy una señal que Dios envió, que el Padre envió para señalar y mostrar su culpabilidad. No solamente vine a eso, sino a hacer eso, claro, pero también a mostrar la solución. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la oscuridad que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean rependidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. aquí Jesús ya sacó toda la plastilina que le podía decir. Y de hecho este es el mensaje que Jesús sigue explicando en toda su trayectoria a través de las parábolas. Eso es lo que Jesús viene a decir. Y me encanta porque no solamente dice el qué sino el por qué. No sé si a ustedes les pasó en el colegio, en la universidad, en donde sea. Profesores que te decían muy bien qué hacer. O sea, el qué hacer, el cómo se hace por así decirlo. Pero uno le decía ¿y por qué? ¿y para qué esto? Y se quedaban dando vueltas y no te daban un por qué. ¿Cierto? Nomás te decían qué hay que hacer. Pero no te daban el por qué. Entonces uno queda como que pues sí, bonito, pero ¿para qué? ¿Por qué? Jesús aquí no solamente le está diciendo el qué. ¿Cuál es el qué? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No solamente le dice el qué, le está diciendo el por qué. ¿Y por qué tienes que nacer de nuevo? Porque si no vas a ser condenado. Verso 19. Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús le está diciendo ¡Ey Nico! tenés que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no hay esperanza para vos. Y ese mensaje sencillo es el que les quiero compartir a ustedes esta noche muchachos. Necesitamos nacer de arriba. Porque si no nacemos de arriba las enseñanzas que escuchamos a otras personas que hablan simplemente van a ser las señales pero no vamos a entender en sí a lo que apunta la señal. Y esta charla con Jesús seguramente hay cosas mucho más profundas que mi mente seguramente las pasó por largo y no logré entender. Pero necesitamos nacer de arriba. Necesitamos nacer de nuevo. Ahora cuando un bebé nace un bebé no tiene que hacer esfuerzo. ¿Cierto? Y si alguna mamá hay presente creo que no hay mamás presentes hoy. El bebé ¿qué esfuerzo tiene que hacer el feto para salir? ¿No? No hace el esfuerzo. El bebé nace porque hay otra persona que sí está sufriendo, que sí está en dolor, que sí está sufriendo, haciendo fuerza, pujando para que el bebé nazca. Y así mismo es Jesús. quiero compartirles algo que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16 hablando de nacer de nuevo. Juan capítulo 16 versos 19 al 21 Jesús le dice esto a sus discípulos. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo preguntan entre ustedes acerca de esto que dije todavía un poco y no me verán y de nuevo un poco y me volverán a ver. De cierto de cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará pero aunque ustedes estén tristes su tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue como una mujer con dolores de parto dando luz la salvación para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo muchachos nuestra identidad no se puede basar en nuestros méritos o en nuestros logros solamente porque cualquier identidad cualquier fundamento que hagamos nosotros se puede desmoronar se pone en el piso pero si el fundamento está en Jesús nada puede caer al piso y eso mis queridos amigos se llama gracia que no hay nada que puedas hacer por tus medios para llegar a Dios sino que él tuvo que acercarse a ti nadie pudo subir solamente uno pudo bajar para mostrarnos el camino para ser la señal que necesitamos y él en sí era aquello lo que muchas señales antes apuntaban necesitamos nacer de arriba nacer fuera de este mundo y no sé si llevas años asistiendo a alguna iglesia o leyendo la biblia o que se yo pero a la luz de de Jesús necesitamos nacer de arriba yo les hago esa invitación ahí donde están si pueden cerrar sus ojitos inclinar su cabeza que de la forma sincera y con sus palabras puedan hablar con Dios puedan decirle Dios necesito nacer de arriba fuera de este mundo porque todos nosotros aquí conocemos el día y el año en el que nacimos cierto pero ahí nació la carne necesitamos que nazca el espíritu y hoy puede ser ese día puede ser tu fecha de nacimiento para el espíritu así que ahí yo te pido que con fe puedas hablar a Dios sabiendo que Él te está escuchando decirle yo quiero nacer de arriba yo necesito a mí me urge nacer de arriba no tengo opción y yo no puedo hacerlo por mis medios así que gracias por hacer aquello que yo no podía gracias por abrir el camino gracias por venir a explicarlo con plastilina porque si no nacemos de arriba si no nacemos fuera de este sistema no vamos a poder entender el mensaje de Jesús por favor y ahí en casa yo te invito que repitas conmigo estas sencillas palabras papá por favor ayúdame a nacer de arriba necesito nacer otra vez lo que haya hecho hasta el momento para ganar la salvación por mis méritos no vale no sirve necesito volver a empezar necesito nacer de nuevo recibo este nuevo nacimiento y con este nuevo nacimiento también recibo una nueva familia a la que voy a llegar la iglesia gracias por este regalo lo acepto y ayúdame a a vivir reflejando gratitud y contándole a otros de esta buena noticia en el nombre de Jesús amén déjame orar por ti un momento papá hermoso te doy gracias por la vida de cada uno de los chicos que están escuchando este mensaje señor te pido que esta palabra que se ha hablado sea ministrando cada corazón sea ministrando cada vida y que en el nombre de Cristo Jesús pueda dar fruto que no sea solamente una reflexión que no sea solamente esa frase que se queda pegada de se lo explico con plastilina sino que sea una verdad práctica que nos lleve a ser transformados en el nombre de Cristo Jesús gracias porque nuestra identidad no la ganamos sino que la recibimos al igual que nuestra salvación en el nombre de Jesús amén y amén amén